Gran éxito de Invasores, ¡Aguanta Corazón! No hay nada más De las consentidas de ustedes Aguanta Corazón, no seas cobarde Si te tienes que ausentar, que sea por No olvides que por lejos que te vayas No sufren solo tú, sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda a querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla he de llevar Si sufres no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día le den conmigo Si él nos quiere todavía Ni la muerte, ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla he de llevar Aguanta, aguanta Corazón De los grandes éxitos de invasores De los temas que se escucharon en la radio Grandes cañonazos musicales De los grandes éxitos de invasores